Música Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Estamos a través de PerúFallRadio.com La radio que tú has elegido La radio que tiene una programación en nuestra mente de música andina Y que todos los sábados a partir de las 4 de la tarde Tienes una cita con el programa Inca Vlogs Dedicado 100% a lo que es el mundo blogger Y si tú, amigo, amiga, oyente, seguido oyente Que tienes un blog y quieres participar con nosotros Fácil, vienes aquí a la radio Y podemos hacer una pequeña entrevista Y dar a conocer también a todos los amigos turquianos Que desean que sus blogs sean conocidos Pero creo que se han dado cuenta que falta alguien, ¿verdad? No sé si se han dado cuenta tú, creo ¿Sobre un video de uno acá? Claro, amigo de todos los amigos de Trujillo TV Inca Vlogs Hoy día hay un silencio Y un espacio vacío Y un silencio Nuestro amigo Taylor Bela Cruz Fiel a su estilo El que le pone la chispa a su pailecita Sí, claro El de la gracia hoy día no va a estar presente No sé, todavía no viene Hay que esperarlo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes amigos de Perú Form Nuevamente bienvenidos a su programa Y vamos a compartir con ustedes Toda nuestra experiencia acerca de los blogs Claro, cuéntanos por qué un poquito tarde ¿Qué pasó? Ah, sí Este, llegó un poco tarde Lo que pasa es que tuve que hacer unas compras por el centro Y bueno, el tráfico está terrible Mil disculpas por eso Pero yo estoy acá para compartir con ustedes Todo acerca de los blogs Bueno, el día de hoy tenemos El tema es Los blogs de opinión, ¿verdad? Los blogs de opinión son páginas personales Que están orientados a generar Una respuesta en sus lectores No solo informan Sino también crean conciencia Y criterios de racionamiento Acerca de temas como política Puede ser economía, medio ambiente, sexualidad U otros temas, ¿verdad? Claro, esa definición que tú acabas de dar Está muy ligada al concepto De artículo de opinión Ajá Que se trabaja en la parte periodística Claro Así que simplemente se ha complementado En referencia a los blogs Había revisado En algunos blogs Y comparando también con otros Y había considerado la siguiente característica Que una de sus prioridades Que tienen los blogs de opinión Pues es generar más que todo Una respuesta de sus lectores Había considerado que los blogs de opinión Son contundentes y precisos O sea que no están redundando mucho No meten mucho chamuyo O floro, como le llaman Se van de frente al punto indicado ¿Otra característica? Otra característica es, por ejemplo Que ellos para criticar O para generar su opinión Ellos se basan en fuentes Fuentes primarias O fuentes periodísticas Ellos dejan enlaces Para argumentar sus opiniones Y los blogs de opinión Generalmente son En el plano político Generalmente son de investigación Digamos que son muy críticos Muy ácidos sus comentarios Pero con argumento Eso sí Ahora, en cuanto a la presentación De los blogs Ya había observado muchos Que no tienen muchos adornos Como siempre lo hacen Algunos jóvenes Que tienen sus blogs Creo que hay algunos adornitos Algunas animaciones Cuando son blogs de opinión No Creo que son La mayoría Casi son simples El objetivo creo Del opinólogo En este caso Los blogueros Que les gusta opinar No les interesa mucho El diseño de la página Los que tienen sus blogs De opinión Son especialistas En opinar Pero no en diseño O sea Ellos no se dedican mucho A explorar en internet A ver A manejar códigos Y todo Creo que eso Más bien va para los Los wix O los que se dedican O le dedican bastante tiempo Al internet Y que están en constante Investigación En cambio Los opinólogos Pues no Ellos Ingresan al internet De repente A subir su información Y listo Y a dejar su correo electrónico Claro He escuchado yo Una palabrita nueva Wix ¿Qué es Wix? Personas que se dedican Casi al 100% A investigar Sobre temas de tecnología Ah Ah